Brian Lozano quiere seguir los pasos de su hermano Irving El Chucky Lozano de emigrar al extranjero. El hermano menor del jugador del PSV realizó destacables actuaciones con la Sub-20 de Pumas en una gira por Argentina. Fue en un encuentro ante Lanús donde el mexicano llamó la atención de los cazatalentos del club, aunque la directiva del conjunto universitario no ha reportado que exista algún acercamiento de los pamperos.